Bienvenidos a una nueva emisión de Retro Hacker Player, seguimos con nuestra aventura en The Witcher, vamos a ver si ya de esta sentada nos completamos el acto 1 Estábamos ahí que necesitábamos el pase para entrar en la ciudad, que no tengo ni idea de cómo conseguirlo, pero sí que al final del segundo vídeo habíamos conseguido la entrada en el bestiario de los goals Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la cueva de nuevo, a la cripta perdón, y allí me volveré a tomar la pócima de gato que no me la había tomado, mira aquí están matando a uno Vamos a liberar esto lo primero Vale, vale, pues lo que decía, a ver el mapa Me voy a ir, ¿dónde está? El lugar de poder, fogata, ¿la cripta no estaba por aquí o lo he soñado yo? Cueva Eh, yo diría que la cripta estaba aquí Eh, sí, mira lo cripta aquí Vale, pues voy a hacer esto, voy a ir a la cripta, voy a tomarme la pócima y lo que voy a hacer va a ser, pues eso, eh, como voy a asegurarme, sobre todo eso, voy a asegurarme bien Lo que tengo en el J, en los monstruos, tengo la entrada ya del ghoul, vale, pues vamos a hacer esto, venga Vamos a hacer un viaje rápido, acelero la imagen y hasta que llego a la cripta Vale, pues ya hemos llegado aquí Por el camino me he encontrado un ghoul, que lo he matado, pero no me ha dado lo de la médula, así que vamos a confiar que entrando aquí dentro me lo den Bien, lo que voy a hacer va a ser tomarme la pócima Poción desconocida, ¿dónde lo tenía? Aquí Yo juraría que la había hecho, la pócima de gato Aquí, gato, permite ver en la oscuridad total, clic derecho para usarlo Vale, pues vamos allá, a ver si aquí 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 Nada de médula, eh, por ahora, o sea Vinagre y sangre, pero nada de médula Bueno, pues parece ser que la misión o estaba mal traducida porque he cogido la sangre y... ¿Y qué me dice? A ver, me dice, ¿ves? Tengo que ir a ver para cobrar mi recompensa, bueno, pues será la sangre, no la médula Pero ya que estamos, vamos a explorar todo esto Mira, aquí hay un cadáver No, por aquí el... Esto no hace nada Mira, hay unos cuantos ghouls de estos Vamos a ver si aquí hay un cadáver Vamos a ver si aquí hay un cadáver Vamos a ver si aquí hay un cadáver Este derribo, derribo temporal Lo que voy a hacer va a ser tomarme La pócima de... ¿Dónde está? Espera, inventario aquí No, esto no, coño Aquí Me voy a tomar Bebida, restablece el aguante También se puede vender o regalar No, esto no lo quiero Golondrina Aumenta en gran medida la regeneración de vitalidad Esto me voy a tomar No, no, no Levántate A ver No A ver si A ver si A ver si le meto un buen combo Y me lo cargo A ver, regenera un poco de salud Que ya casi lo tengo A ver, venga, ven Ah, perfecto Vale, cabeza De acuerdo, no me voy a vender Por mucho dinero, vale Bueno, aquí hay cositas interesantes Meteorito rojo Vale, ya había otro cofre Me ha parecido haber otro cofre Por... ¿Dónde lo...? Aquí, mira, que hay otro cofre Vale Vale, vamos a seguir Vale Vale, estos son Ghouls normales Vale Vale, uno menos Te da demasiado pronto ahí Vale Vale Esto parece que aquí En esta sala No hay nada Vamos a coger... No, no tenemos nada aquí Vale Vale Vale, en esto de aquí Tampoco tenemos... Hay que mirar un cofre ahí aquí Eh... Objeto valioso Que se puede vender Bueno, nos lo equipamos No sé lo que... Vale Y luego por aquí Que es donde teníamos Este círculo que me hace Dice aumenta la intensidad De la señal Igni Hostia Pues esta Estaría bien, ¿no? Esto lo que tira Es bolas... Sí Hay un bolón de fuego Que... Vale Pues en la cripta Ya parece que lo he hecho todo Así que me voy a salir Para afuera Esta no me deja... No me deja seleccionarla Vale Me voy a salir para afuera Y lo que voy a hacer Va a ser... Eh... Primero que tengo El rey de la cripta Luego tengo De monstruos y hombres La bruja ha prometido Preparar la poción Volverá más tarde, ¿vale? Tengo el contrato De los ghouls Voy a hacer lo del... Esto, ¿dónde está? El contrato de los ghouls ¿Dónde tengo que ir? Vale, mira Me pilla justo de paso Vamos a hacer la... Vamos a ir a la posada Entregaremos esto Y luego iremos A la fogata Que está aquí Que es... Eh... Donde tengo Que entregar La otra misión Que es... Eh... La del rey de la cripta El rey de la cripta ¿Veis? Es ahí Vale, vamos a hacer primero esta La posada de la carretera Vamos a ir hacia allí Voy a acelerar el vídeo Por el camino Y ahora nos vemos ahí He decidido entrar aquí Eh... Para ver si... Como ya que pasaba por la puerta Ahora a ver si tiene lo de la pócima ya lista ¿Qué quieres? ¿Está lista la poción? Sí Alvin Bébete esto Está amargo Nada de quejas Ahora Habla Abigail Tengo miedo ¿Por qué despellejan al cachorro? La chica de fuera de la villa gritó de manera horrible No como un humano Los niños malos torturan otra vez al perrito de la bruja Sangre inocente Rostros malvados por el alcohol y el deseo Hasta el fondo Creo que eres un hombre Oro manchado de sangre La bestia nace Muerte Al juicio final La bestia ha fallecido una vez y no teña la muerte Hecha es la muerte ¿Cómo vas a vencer a la villanía humana? ¿Con tu espada? ¿Tú? ¿Como este pero caminas entre los vivos? ¿Quién me ha invocado? Basta Abigail Por el poder de las siete esferas Deja este cuerpo ¡Fuera! Tengo sueño Alvin Vete a la cama Gerald Otro brujo Berengar Te precedió Dejó estas cartas Gracias Adiós Vale Debo ir a Esta misión Se ha actualizado Con ir al reverendo Y luego he tenido una misión De buscar a un enano Que era para los Para darle el de esto Pero bueno Vamos a seguir Nuestro camino Y ahora vamos a ir A lo que he dicho Así que ahora Vuelvo a acelerar el de este Y ahora nos vemos Vale ya Mira Ha saltado un Gerald Mira He encontrado estos dados Extraños de factura enana Lo que decía Y Zoltán ha mencionado Mi desaparición Vamos a ver esto Vale Vamos a preguntarle Por los dados He encontrado estos dados Extraños de factura enana Es póker con dados Muy divertido No hay que prestar tanta atención Como con las cartas Pero te lo pasas Igual de bien Los dados Son un invento enano Se hicieron populares Tras la guerra No es de extrañar Ya que jugaban Todos los mercenarios ¿Cómo se juega? Juguemos Te enseñaré Lo que puedes hacer O sea Que los dados Resulta que son Un minijuego Y si meditan las posadas Hablas con el posador Y haz clic Que hicieron de meditación Vale Además las posadas Son como un banco Puedes dejar cualquier cosa Vale Vamos a jugar Flojo Que no se jugar Tres Pulsa tirar dados Lo que voy a hacer Tres No ito ymus Tres Gracias por ver el video. Vale, pero no me has explicado jugar, o sea, aquí nadie me ha explicado jugar. ¿Pero por qué he perdido? ¿Pero por qué he perdido? A ver, otra vez. Me ha puesto tres, venga. Viva, otra vez. Viva, otra vez. ¡Gracias! Vale, he ganado, bien A ver, tiro dados Ah, subo a 18 Y voy a tirar ¡Hostia! Vale, vamos a jugar otra vez A tirar esto Nada Ha ganado Ah, no, has ganado No sé por qué, pero bueno Va a salir Bueno ¿Qué vas a tomar? Adiós Vale, voy a... Bueno, vamos a dejarle cosas en almacenamiento Por ejemplo, este hacha Que no sé Muy bien Y yo qué sé Ah, bueno, mira, los libros Vamos a dejar también los libros Y los pergaminos estos también Vale ¿Y a quién le tengo que dar el de este? Espérate, tengo que... Alstein ¿Quién es este? Oh, pues no sé Dónde está este... Bueno, 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 bueno Tranquila Bueno, pues no sé dónde está el Zoltan este Me veo obligado a vender mi género aquí Yo tampoco puedo entrar en la ciudad Venga, ¿quieres comprar algo? Róbame a plena luz del día Adelante ¿Qué vendes? Mi vida Adiós Adiós, tarado Bueno, no sé dónde está el tío este, la verdad Me marca como... Bueno, no sé Saludos Saludos Estoy aquí atrapado con el género Mientras mi esposa y mis hijos esperan en la ciudad ¿No puedes entrar? Las puertas de Huizima están cerradas por la peste Lo peor para el comercio es una epidemia Nos toca esperar Casi todos los contagiados han muerto Pero la bestia y varios bandidos propagan su propio terror ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Qué? Háblame de la bestia He oído que es un fantasma Surge de la nada y asesina a los que tienen cargo de conciencia Interesante Los dignatarios reales se dieron un buen festín Otros fantasmas lo sirven en forma de sabuesos Les preguntaré a los lugareños ¿Qué? ¿Hay bandidos en las afueras? Claro Se hacen llamar milicianos y lo que extorsionan lo llaman sobornos También he oído que ha llegado una secta de Huizima ¿Estos hombres llevan el símbolo de una salamandra? No los conozco El reverendo sabrá algo más Le preguntaré ¿Qué? Adiós Hostia, la verdad es que el tío este no sé dónde está Me marca como que está ahí dentro Pero ni idea Joder, menudo Me obligaron a ver el ahorcamiento de un no humano Los no humanos no son muy queridos Ningún lugar de los reinos del norte Un funcionario de Huizima ganó hace poco un premio Por inventar un patíbulo Que tienen de espe... Nada La madera sobrante se puede usar para hacer... ¿Puedo preguntarte un...? ¿Qué? Adiós Adiós, no tengo ganas de que me sueltes la brasa Lo que no sé es dónde está el Huizima este Así que lo que voy a hacer va a ser Ir a ver al otro y a entregarle la cabeza esa de... Hacia la fogata Y voy a entregar la otra misión Vale, ya hemos llegado El juego gráficamente la verdad es que se nota que es antigüete Pero bueno, se puede jugar, ¿eh? La jugabilidad no es... Vamos a ver el reverendo No veas que festín se ha metido, ¿no? Este hombre Vale, además no está aquí el reverendo Estará en la capilla Nada, está ahí Habla Habla Sé de dónde viene la bestia ¿La invocaba la bruja? La bestia aparecía por culpa de la maldad humana Para matar a la bestia, tengo que descubrir antes al culpable Puede que tengas razón Cuando las ovejas se descarrían, el buen pastor ha de devolverlas a la senda recta Si no, serán presa de los lobos Averiguaré todo lo posible para derrotar a la bestia Tengo que reunir a los aldeanos Ten tu dinero, brujo Doscientos orens He hecho lo que me has pedido ¿Dónde está la guarida de la salamandra? Ve a la posada Donde se ha instalado un grupo al servicio de la salamandra Se esconden en la casa vieja Olaf tendrá una llave Y brujo... ¿Sí? Nada Todos deberían quedarse en casa Vale Bueno, pues ahora tengo que volver a la posada Así que vuelvo a hacer el rato para ir hasta allí Vale, ya vuelvo a estar Ya vuelvo a estar aquí en la posada Venga Camorrista Estos van a morir, ya verás Déjame Arrúllanos de otro modo No me pongas la mano encima Es guerrera Hagámosle lo mismo que hicimos con Ilsa La novia de Mikul Como gritaba ¿También eres nuevo? Seguro que te dijo que esperaras como nosotros Venga, divirtámonos con la chica Esta dama está a mi cargo No la vais a tocar No puedes impedirlo ¿De verdad? Te mataré como a un perro Eh, ya está, venga Has llegado justo a tiempo ¿Estás bien? Sí Me sorprendieron y mataron al posadero No me jodas, que tenía que hablar con él Me voy a Guizima Espero que nos volvamos a ver allí Deja que te acompañe Te esperaré aquí mientras te encargas de las alamandras Dales bien fuerte de mi parte Muy bien Te estaré esperando El posadero Debería examinar sus bolsillos Pues ahora voy A saquearle al pobre hombre Pero antes vamos a ver lo que tiene esta basura Pierna de cordero A ver que más hay por aquí Vale Posadero muerto, pobrecillo Ahí Bueno, la llave Llave del escondite Mira Llave del escondite Llave del escondite de las alamandras Vale Vale Pues Ahora aquí ya no habrá mucho más que hacer Porque el witchy y el de este Tengo la llave del escondite Pues vamos allá El del contrato de los ghouls Este no lo voy a poder hacer Es hora de que ocupe Debería finalizar las tareas pendientes Vale Pues vamos a hacer esto de aquí Vale Por aquí no es Vale Ya hemos llegado aquí a lo de la salamandra Entiendo que aquí es donde están Ahora vamos a ver Repartir hostias ¿Dónde está el tributo? El tributo ¿Dónde está el tributo? Me refiero a los niños, necio Dejadme pasar Si no pagas, no pasas Esto no tiene sentido Vale Ahí tienes el tributo Venga Vale A ver que tiene este Bueno Cogemos el dinero Y luego Aquí tenemos Como Vale Voy a comerme la pierna esta de cordero Para restablecer un poquito de salud Vale Y vamos para adentro Y vamos para adentro Y vamos para adentro Y vamos para adentro A la eliminados Venga Ahora entro en la trampilla esa Que seguro que ahí hay Algo Vamos para adentro A ver que hay en la trampilla Esas cajas son como las de aren Que rescate de los sumergidos Ese cerdo tiene tratos con la salamandra Pues habrá que ir a hacer una visita ¿No? La misión ahora que me dice Tengo la llave del escondite He de ir ahí ahora Bueno Ah mira que aquí hay más Has tardado Tienes algo que me pertenece Te equivocas Sin embargo Tú trabajas para violadores Y asesinos ¿Dónde está Berengar? Ese imbécil huyó Pero se mostró Más hablador que tú Dado lo persuasivo Que es Azar Yaved No me extraña ¿Quién es Azar Yaved? Un mago poderoso No eres rival para él Ya veremos No te falta valor, brujita A ver qué tal te va Cuando Azar te encuentre ¿Asesinos? Odo vino para aprender A matar guerreros Le dijimos que alguien tan inútil Solo podría luchar Contra los soldados en sueños Basta de charla Toca entrar en acción No tenemos lo que buscas No está aquí Se lo llevaron a nuestra base de Wissima Lo siento A bailar Todos juntos ¿Puedes desafiar a la salamandra? ¡Muere con la mierda! ¡Muere con la mierda! ¡Hala, venga! Ya está El niño este ¿Qué? ¿Cómo manejas la espada? ¿Qué haces aquí? El reverendo me envió A esta casa abandonada Me dijo Que me estaría esperando alguien Menudo hijo de... Me alegro de que estés bien Dijeron que nos llevarían a Wissima Allí encontraré a la salamandra Seguidme Tenemos que salir de esta cueva Esa pared parece fácil de derribar Intentémoslo Vale Voy a saquear primero A estos Bandidos ¿Qué tenemos? Lo cojo todo por aquí Vamos a ver Cierva desconocida No la puedo coger Esta Vale No puedo subir Necesito otra salida Vale Pues tendré que ir Por donde está El... El niño Que no se... ¿Y estos niños? No me hagas daño No hombre no Tranquilo Ahí Mira por aquí Vamos a cambiar Esto Vamos a poner Ala Venga Mira Ahí está Ahí está Ahí la Abigail Esta ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Preparar otro hechizo Tu magia apesta Y desprende mucho humo Para hacer hechizos potentes Se necesitan ingredientes potentes ¿Por qué? La turba ha llegado Que mata a la bruja Gritan Ha invocado a la bestia Tengo que defenderme Los hombres invocaron a la bestia Con sus actos viles No me sorprende Mikul violó a Ilsa Ella se suicidó Tú te lucraste con el veneno Odo mató a su hermano Por dinero El reverendo exilió a su hija Cuando quedó embarazada Y ahora vende su cuerpo En Huizima Haren vendió a una ardilla A los guardias de la ciudad Lo sabías Pero no hiciste nada A cambio de su oro Quieren venenos Y otros brebajes No es cosa mía Como los utilicen Está claro Porque la bestia te acecha Quédate mientras hablo Con los de fuera No dejes que me hagan daño Mis pecados no son tantos Como dicen ¿De verdad? Si quieres Averígualo tú mismo Oye, oye, oye ¿Y esto? Me encantaría Conocerte mejor Mira, mira, mira Te he contado Vamos a ir por aquí A ver que nos encontramos Va, ha salido Quemad al amante del diablo Que la ramera Sufra al morir La bruja se esconde dentro Sácala Si el fuego eterno Consume su cuerpo A pecador Nos libraremos De la bestia Ha de tener Un juicio justo Esa zorra Me ha arruinado La vida Hechizo A mi hermano Además de su oro También quiso Llevárselo a él Mi hermano La despreció Y ella me echó Un conjuro diabólico Y me usó Para matarlo ¡Qué traidora! En su cabaña Había un muñeco Que se parecía a ti Todavía sueño con ello Su magia Cometió el asesinato ¡Merece La muerte! Tu hermano Era un guerrero No creo que pudieras Matarlo A menos que estuviera Durmiendo No le hagáis caso Es un monstruo Un brujo ¿Cuáles son tus cargos, Aren? Se me ofreció Si ayudaba a los Skoyatel Odio a los no humanos Pero tuve que comerciar Con ellos Hiciste bien El oro no lo es todo También hay que respetar Unos principios Va Comercias con bandidos Que secuestran niños ¿Has tomado tu decisión? ¿Qué opinas, reverendo? La bruja empleó A Odo y a Aren Envenenó a Ilsa Mikul violó a Ilsa Que luego se suicidó Abigail Tenía que haberse ido hace tiempo Pero se quedó para vengarse Por su destino a Thiago Empleó conjuros diabólicos Sobre estas personas E invocó a la bestia Ah, las alamandras Y sabías lo que es la violación Y el asesinato Escupo sobre ti Sois todo igual de culpables Calla, cerdo Tu lideras a esta banda de rufianes Así que debes saber que venden niños a las alamandras Y sabías lo de la violación Y sabías lo de la violación y el asesinato Engrado a los demonios Pretenden matarnos No tengáis miedo ¡Ahí está! ¡Quemás a la bruja! Nadie va a quemar a nadie Amigos, quieren asustarnos No temáis Si seguimos juntos No tienen nada que hacer ¿De verdad? Vete, brujo Y deja a la bruja O te quemaremos a ti también Me gustaría que lo intentárais, plebeyos Vete, vagabundo Y a lo mejor te dejo vivo Tenéis dos opciones Podéis esperar a que me marche Y luego matar a Abigail Pero en ese caso Volveré para matar a todos los campesinos piojosos A todo lo que se mueva Y no pueda subirse a un árbol También podéis vivir de manera honrada Limpiar vuestra conciencia Y empezar de cero como humanos Vosotros veréis Gracias, Gerald Vamos Tenemos que ocuparnos de la bestia Y punto Palabra de Gerald ¡Gracias! 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 Vamos a matarlo ya Una vez, ¿no? Vamos a matarlo ya Vamos a matarlo ya Oh, por fin ¡Mueve! 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 Vale, una vez hecho esto, ya tengo, bueno, he ganado nivel, vale, y dice, tengo el contrato, este para ir, el secreto de Berengar, Berengar, un yo de las salamandras, había encontrado el modo de entrar en. Vale, a la taberna tengo que ir. Bien, los secretos de los brujos, he de ir a, vale, para conseguir. Si quiero entrar en el, tengo que hablar con los guardias de wisdom y un juego, vale. Bueno, voy a ir, ahora que he conseguido matar al perro sarnoso de los cojones, voy a ir a la taberna a ver que me encuentro allí y ya está. Venga, acelero el viaje y ahora nos vemos ahí. Vale, ya estoy en la guarida, voy a ir a hablar con Sunny. Geralt, estaba muy preocupada. Te lo contaré camino a Wissima, aquí ya he acabado. Yo también. Espero no volver, hay demasiados cerdos. Corren malos tiempos, Geralt. Aún así, ¿sabes qué causó la venida de la bestia? No. La crearon inconscientemente con sus fechorías, sospecho que ni siquiera un hechicero poderoso lo habría hecho igual. Parece un cuento de hadas. Todos los cuentos tienen algo de verdad. Vale, pues... Wissima está al otro lado de esta puerta. Espero que nunca volvamos aquí. Yo tampoco. La bestia ha muerto. Las salamandras han muerto. ¿Y los campesinos? Muy graciosa. Con mi pase deberíamos poder entrar. Vamos. Vamos. Tengo un pase. Déjame entrar en Wissima. Lo siento, brujo. Discúlpate con Ilsa. Vamos. Vamos. Sargento, ha venido el brujo del que le hablé. ¿A quién tenemos aquí, Mikul? ¿Este es el hombre que buscamos? Sí, señor. Sargento, señor. El brujo, el asqueroso bicho raro. Blasfemo y falsificador, ¿verdad? Nos preguntó quién podía entrar en la ciudad y luego vino con ese... salvoconducto de la orden. Si es un caballero de la orden, yo soy la princesa Hada. Cerdos. Vale, pues voy a guardar partida y lo voy a dejar aquí en el inicio del capítulo 2. Pues nada, espero que os haya gustado, que os esté enganchando la historia de The Witcher. La verdad es que, bueno, pinta bastante bien. Por ahora el primer capítulo, bueno, ha habido momentos de todo, un poco de desesperación, de no saber qué tengo que hacer, de bueno, pero está bien. A mí me está gustando por ahora. Tampoco lo considero un juegazo, juegazo, pero bueno, está bastante bien. Así que, nada, pues recordaros que tengo página web en retrohackerplayer.com. Si os gusta el contenido, suscribiros, dejarme un comentario, darle a me gusta y seguirme en redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.